¡Muera, muera! 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 ¡Muera! ¡Muera, muera! 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 ¡Muera, muero! ¡Muera! Felices sinberra Pablo te deseamos tus amigos del alma Marcelo, Quique, Luciano, Néstor, Pablo, Pazzoni... Esa es la final de la mesa. Pati, Ale, Soso y Reyes. Buenas, queridas, fuerte aplauso, señores. Ahora sí, se abre este premio, se abre este premio. Se rompe el papel porque son tan fuertes y usted tiene que ser que lo regalaron. Que ganó como mejor futbolista. ¡Gamasutra! ¡Gamasutra, señores! ¡Gamasutra! ¡Gamasutra, señores! ¡Gamasutra! ¡Ahora sí! Acá, delante de todos, ¡Ábranlo! La página que abrá, tiene que dar una clase de alejía de una de las pozos del caballazo, ¡LOPE TODO! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ahí está! ¿En qué posición estamos hablando? ¡Esta, ahí está! El creador de prevenido no solo será amable, y el creador de prevenido no solo será amable, y el creador de prevenido antes de abandonar a los ímpetus de la pasión. ¡Volver! y me llegan las vibraciones Tóquense para la música, sí Trae alegría a montones Vamos de una vez, ¿quién se puede negar? Tienen los problemas de lado Vengan a cantar con el corazón Esta maga, esta canción Maga, sí Maga y en la música y en el lugar Todos necesitan compartir Discutar, si se dan Con amigos, mejor sentir la maga Sí, Maga en la música y en el lugar